Esta se vació si Llevo como 3 horas tratando de meterle Se encabó con la perra Se murió el perro Se murió Se murió el perro Se murió el perro Se murió el perro what' life que cabrón esta muria arroj que cabrón yo le di el agua al perro que cae de su madre se quedo pegado en cabrón arrojajajajajajajajaja arrojajajajajajur